Número 2 Nos informaron que en este sitio que se tiene rentado solo tardarían 6 meses Los cuales ya ocurrieron, ojalá que nos informen la mera realidad Y saber para cuando ya se estaría ahorrando este gasto Ya que entre menos gasto, menos obra Don Lorenzo, en el punto donde se dice que se iba a rentar por 6 meses este edificio Quiero comentarle aquí que el plan como lo teníamos inicialmente No se ha dado como tal por la gestión de los recursos En esta parte, por parte del gobierno, por parte federal o estatal No hemos recibido ese apoyo que nosotros creíamos que íbamos a tener Sin embargo, este cabildo ha autorizado y se han hecho trabajos Es del ramo 28, obviamente Entonces, esa es la demora de este trabajo que no se ha unido de manos como se pensaba Pero también nosotros le estamos deseando que más rápido esté Pues vamos a dejar de generar más gastos, ¿no? Esa es la razón por qué vamos un poquito lentos en esta mano Pero no se está trabajando en ello Ya se fue su parte Hace unos días, este cabildo aprobó de recursos propios La cantidad de más de 3 millones de pesos Precisamente para la construcción de oficinas En lo que era el hospital municipal Entonces, esta intención de cabildo precisamente es que podamos dejar lo antes posible este edificio Una vez que inicialmente tuvimos por ahí la esperanza de ser apoyados por el gobierno federal O por el gobierno estatal en cuanto a la reconstrucción de nuestro palacio Pero hasta el momento no se ha dado Entonces, nosotros decidimos aportar de recursos del ramo 28 Esa cantidad para la construcción de oficinas y poder dejar este edificio lo antes posible Entonces, ya se arrancaron los trabajos Una vez estén terminados estaremos desalojando el edificio